Si vos se quise me prender, va a tener que saber me soltar. Vos se me parece decir que los dos somos un solo lugar. Una cafetería en Estambul está buscando a una persona exactamente como tú. Un tipo así muy brasileño. Sí, voy. Tú firmaste ese contrato, Morena. Teo. Mira, es Livia. ¿Qué Livia? Trabaja con modelos en la moda. La colección ya fue enviada. Van a entrar ahora. Lo que tienen ustedes es una oportunidad única. Ganar en dólares. Un cara que piense en usted toda hora. Vienes hasta mañana a las cuatro que es la hora en la que voy a abordar. ¿Y cuántos segundos si usted demora? Si tú me quieres lo dejo todo. No me voy en ningún lugar. ¿Qué lugar es este? Un burdel. Tú vas a trabajar aquí. ¡Voy a acabar contigo! Traficar gente produce treinta y dos mil millones de dólares por año. ¿Puedes creerlo? ¡Déjate! ¡Te quedarás ahí! Haz lo que te manda. Si no, te mueres. No quieres que suceda nada con nadie de tu familia, ¿o sí? ¿Tú sabías que Morena fue víctima de tráfico de personas? ¡Solo quiero saber dónde está mi hija! ¡Quiero que todo el mundo sepa qué pandilla es esa! Quédate callada. Vamos a atrapar a todos. ¿Viste los zapatos que ella estaba usando? La jefa de los traficantes se destruó. ¡Mi hija está perdida en Turquía! ¡Y Lidia Marin sabe dónde está! Dos mil euros, señores. ¿Quién da más? Esta es brasileña, señores. Yo quiero a esta mujer. Tres mil quinientos. Ella es suya. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Estoy perdida! ¡Todos a la patrulla! ¡Vamos a hallar a esa chica! ¡Vámonos! ¡Desgraciada! ¡Maldita! ¿Qué hiciste con mi hija? Esa delegada debe desaparecer del mapa. ¿Quién te mandó? ¡Voy a acabar contigo! ¡Voy a acabar contigo! Estás involucrada de los pies a la cabeza. ¡Es la policía! ¡Es la policía! Estamos en la mira. ¡Voy a acabar con ellos o no me llamo Morena!